El cáncer se considera una enfermedad genética, principalmente lo que son las células somáticas. Es una enfermedad muy compleja, ahora sí que no es sencilla, ahora sí que no tiene solo una causa. Los componentes genéticos, ahora sí que las modificaciones genéticas que tienen las células cancerosas son muy heterogéneas. Vamos a tener diferentes, en este caso modificaciones genéticas y eso lo hace una enfermedad muy compleja. El cáncer más que nada se desarrolla debido, o lo que se tiene ya identificado, es que es debido a una acumulación precisamente de alteraciones moleculares en el genoma de la célula. Es decir, se van a ir acumulando mutaciones, mutaciones que van a alterar la secuencia y ahora sí que dependiendo del número de mutaciones que se vayan acumulando, pues incluso puede alterar la estructura de los cromosomas. También vamos a tener alteraciones cromosómicas en las células de cáncer. Estas alteraciones moleculares pueden ser adquiridas, es decir, a lo largo de nuestra vida podemos ir adquiriendo mutaciones, ese tipo de alteraciones moleculares que pueden llevar a un, ahora sí que pueden llegar en un futuro a ocasionar cáncer. Y la otra es que son heredadas, algunas de estas alteraciones moleculares son heredadas, ahora sí que nos las transmitieron nuestros, nuestros padres y nosotros las podemos transmitir a la siguiente, a la siguiente generación. Entonces, el cáncer sí es, se considera una enfermedad genética debido a que la causa que se tiene determinada, pues es esa acumulación de alteraciones en el genoma de la célula. Se van a dar un cierto número de mutaciones en el genoma de la célula y eso va a ocasionar en un futuro el desarrollo o la aparición de cáncer. El primer paso es la, ahora sí que la generación de una neoplasia, que la neoplasia no es más que una acumulación anormal de células, es decir, las células empiezan a proliferar sin control y se da un crecimiento, se va a generar una masa, una masa de tejido que se denomina tumor. Entonces, la neoplasia es una acumulación anormal de células y más que nada se da por un desequilibrio que existe entre la proliferación celular, es decir, la división celular, que tanto se están dividiendo las células, y la muerte celular, que tanto se mueren las células. Entonces, hay un desequilibrio, hay mayor crecimiento, hay mayor proliferación celular que muerte. Y eso va a ocasionar la aparición de una masa que se denomina tumor. El tumor no es más que una masa ocasionada por la acumulación de células. A ese tumor se le denomina neoplasma, que es precisamente ya esa acumulación de esa masa que se genera por la acumulación de células. Este tipo de tumores que solamente es un, ahora sí que es un, están formados por una acumulación de células nada más, que va, así que va a ir creciendo el tumor, pero se queda en el, ahora sí que en ese tejido no se mueve de ese lugar, no se desarrolla más allá de esa zona. Son los que se consideran los tumores benignos, esos no, no se consideran cáncer, porque no tienen la capacidad de invadir, es decir, de moverse del sitio e invadir y colonizar otros tejidos. Cuando ya adquieren esa habilidad es cuando ya son tumores malignos y se les denomina cáncer, porque tienen esa habilidad, adquieren la habilidad de migrar a otras zonas del cuerpo y colonizar los tejidos, lo que se conoce como metástasis. También el cáncer no necesariamente tiene que colonizar otros tejidos. ¿Puede ser que nada más en la zona primaria que sale esto lo haga cáncer sin que colonice o forzosamente tiene que extenderse hacia otros tejidos? Es una característica que tiene el cáncer de extenderse. Aquí en el cáncer tenemos lo que se conoce como, bueno, el tumor primario precisamente, que es donde se da el desarrollo del, se podría decir, del tumor que va a originar todo lo demás. Y precisamente esas células que están ahí tienen la capacidad de colonizar otros tejidos, dependiendo el estadio en el que se tenga el cáncer, si ya desarrolló metástasis o no, que ya se está propagando a otros tejidos. Entonces, ahí el tumor, bueno, las células que forman parte del tumor, algunas de esas células ya tienen la capacidad de migrar, nada más que no lo han hecho. Pero si esa es una de las características del cáncer para diferenciarlo de los, ahora sí, de cualquier otra masa, que nada más es un crecimiento anormal de células, es precisamente que ya tiene la capacidad de esparcirse, que tiene la capacidad de invadir los tejidos. Entonces, en los tumores, cuando se detectan los tumores primarios, se hace el, ahora sí que los análisis histológicos de las células y se ve la morfología. En algunas se ve la morfología y algunos otros marcadores bioquímicos que te van, que te indican que esas células son capaces ya de colonizar otro, otro tejido, nada más que no se ha dado el, ahora sí que no se ha dado el, el proceso de colonizar, pero ya tienen la habilidad para hacerlo. Muchas gracias, doctora. Sí, sí, le entendí, gracias. Sí, doctora, tengo una duda. Por ejemplo, cuando, bueno, metástasis nos dijo que era cuando ya migran, ¿no? Que se extienden. Sí, ya tienen la capacidad de esparcirse a sitios más lejanos. Y, o sea, cuando lo detectan, y por ejemplo una persona que ya es detectada con metástasis, ¿cómo es que ubican cuál fue el tumor primario? O sea, ¿dónde se origina? Depende del, muchas veces ya se tiene identificado que ciertos tipos de cáncer son tipos secundarios. Por ejemplo, el cáncer de huesos generalmente es un tipo secundario, viene de otro, de otro tumor, viene de otro, ahora sí que de lo que es un tumor primario. Se detectan muchas veces por la morfología de la célula del tumor de donde lo están tomando, así que de la biopsia de donde se tomó, del caso del secundario. Por la morfología y por marcadores bioquímicos puedes identificar de dónde o de cuál era el tejido original del cual se generó esa célula. Entonces, eso te va a indicar dónde posiblemente esté el tumor primario. Esa es una, esa es una forma. La otra es ya se tienen identificados ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, generalmente la mayoría de los, de los tipos de, de la mayoría de los tipos de cáncer de pulmón son cáncer secundario. Viene de otro, ahora sí que de otro, de otro, de otro tumor primario. Y generalmente esto ocurre porque cuando la célula migra, cuando la célula adquiere la capacidad de migrar, se mueve a través del torrente sanguíneo. Entonces, la célula va moviéndose a lo largo de todo el organismo y generalmente se queda donde se hacen los, donde el, ahora sí que los vasos sanguíneos se vuelven más pequeños. Entonces, ahí como que se detiene y empieza a colonizar. Entonces, por eso, en el caso de los pulmones, es donde se da, muchos de los tipos de cáncer de pulmón son cáncer de tipo secundario. Por lo que ahí, ahora sí que se acortan los, lo que son los, los vasos sanguíneos en los alveolos pulmonares. Y muchas veces ahí se quedan las células cancerosas. Entonces, los otros, los, por ejemplo, el cáncer linfático, que ahora sí que afecta los nodos linfáticos, pues ahí las células se pueden distribuir a todo el cuerpo. Ese podría, ese generalmente es un tumor, un cáncer primario y se disemina a todo, a todo el cuerpo. Entonces, la forma de identificarlos, el, ahora sí que el origen, es mediante lo que, como te comento, en este momento, ver las características, de las células o tejido de donde se tomó la biopsia, y con marcadores bioquímicos se podría inferir de dónde originó el tumor primario. Una pregunta, hace un momento mencionó dos tipos de tumor, es maligno y ¿cuál otro, perdón? El benigno. Muchas gracias, de nada. Disculpe, los benignos, este, sí, o sea, tienen algún efecto adverso o... Sí, dependiendo la zona en donde estén creciendo, pueden afectar al, el funcionamiento del, el funcionamiento normal del, del tejido o del órgano en donde se, en donde se localizan. No van a invadir otros órganos, pero como está, ahora sí que la masa creciendo ahí, sí va a afectar las funciones normales de, solamente del, ahora sí que del órgano o del tejido donde está creciendo. A la larga, estos tumores benignos pueden desarrollar, así que pueden convertirse en, en malignos si las células que están formando parte del, del, del tumor acumulan las mutaciones necesarias para adquirir la capacidad, sobre todo la capacidad de, de migrar y colonizar otros tejidos. Entonces, aún cuando se consideran tumores benignos, no es, ahora sí que no es recomendable mantenerlos ahí, sino hay que removerlos. Si, por ejemplo, tienes un tumor benigno en el cerebro, el tumor, el mismo crecimiento de la masa, pues va a afectar las funciones del, del resto del, del tejido. No sé si a eso te referías. Sí, sí, gracias. De nada. Entonces, vamos a, a continuar. Esto es lo que les comentaba, en el caso de lo, para que genere el fenotipo de, de cáncer, pues la célula tiene que acumular una serie de, de mutaciones. Entonces, aquí tenemos lo que es una, una célula que recibe una primera mutación y esta, a su vez, al momento de que se divide, pues la, ahora sí que sus descendientes van a tener esa, esa mutación. También puede darse el caso que al momento, que reciba una segunda mutación, quiere decir ya esta célula que está en rojo ya recibió dos mutaciones y esta a su vez va a proliferar, es decir, va a dividirse y sus descendientes van a tener las dos mutaciones. Entonces, va a heredar esas dos mutaciones a las siguientes generaciones y va a empezar a incrementar el, ahora sí que el número de células con estas, con estas mutaciones. Puede darse el caso de que esta célula reciba una tercera mutación, una de estas reciba una mutación adicional, entonces ya hablaríamos de tres mutaciones y esta a su vez comenzaría a dividirse y pasaría esa mutación a la siguiente generación, a la siguiente población de células. Entonces, vean, ya aquí tenemos un tipo de células con una, la primera con una mutación, otro tipo de células con dos mutaciones y un tercer tipo de célula con tres mutaciones. Si se siguen acumulando mutaciones, esta célula puede adquirir una mutación extra y generar este tipo, esta línea celular o generar otro tipo de mutación y generar esta otra línea celular o inclusive otra mutación que genere esta línea, esta línea celular. Entonces, eso ocasiona que en el caso de los tumores que son cancerosos, presente una enorme heterogenicidad en cuestión de células. Vamos a tener incluso en el mismo, en lo que es el tumor, una gran variabilidad de células, no todas las células en el tumor son iguales. Genéticamente hablando, todas van a ser, vamos a tener una gran heterogenicidad, vamos a tener diferentes tipos celulares, diferentes líneas celulares dentro de un mismo, de un mismo tumor. Y esto va a depender, pues, del tipo de mutación que la célula vaya adquiriendo. Generalmente te lo vamos a ver. Estas de aquí son mutaciones que se dan ya durante el proceso del desarrollo del tumor. Pero estas de acá, las primeras mutaciones son precisamente las que van a dar origen al tumor, a la generación del tumor. Igual por selección natural, esas mutaciones se van a ir transmitiendo a la siguiente población de células hasta desarrollar lo que es el tumor como tal. Algunas de estas células van a adquirir la habilidad de, ahora sí que de separarse del tumor y de emigrar a otros tejidos y de colonizar el tejido a donde lleguen. Entonces, la cantidad de, ahora sí que de mutaciones va a depender del tipo de tumor, del tipo de cáncer del que se trate y también del tipo de tejido que se está, ahora sí que se está modificando. Y, como les digo, en el mismo tumor vamos a tener toda una población de células con diferentes mutaciones, con diferentes alteraciones a nivel genético. Por eso, lo que les comentaba que es una, ahora sí que es una enfermedad bastante compleja debido a esta heterogenicidad que presentan las células. Incluso dentro del mismo, ahora sí que del mismo tumor vamos a tener diferentes variedades de, diferentes líneas celulares dentro del tumor. Sin embargo, se han hecho estudios sobre todo para identificar cuáles son las, ahora sí que tienen en común todas estas células a nivel genético. Cuál es lo que prevalece, qué es la, qué es lo común que tienen, ahora sí que tienen en común todas estas, todas estas células. Y se ha visto que tienen, algunas tienen mutaciones en lo que se conocen como genes pasajeros. Estos genes o las mutaciones en estos genes tienen una gran variabilidad entre los diferentes tipos de cáncer. Y en este caso, estos genes, se tiene la, la teoría de que las mutaciones en estos genes se dan por el mismo desarrollo del tumor. Es decir, conforme se va desarrollando el tumor, se generan mutaciones en estos, en estos genes pasajeros. Por la misma selección que se está dando entre, entre las células. Ya una vez que se genera el, el tumor, se da la mutación en estos genes pasajeros. Y estos son muy variables. Existe gran variabilidad entre los diferentes tipos de cáncer. Inclusive entre el mismo tipo de cáncer, entre diferentes organismos, entre diferentes personas. O sí, diferentes muestras. Se tiene una gran variabilidad entre estos, entre estos genes. Sin embargo, los que se conocen como genes conductores. Estos genes están, las mutaciones en estos genes se ha visto que están presentes en una gran cantidad de, de tipos de cáncer, una gran variedad de tipos de cáncer. Entonces, estos genes precisamente se llaman genes conductores porque están presentes en la mayoría de los tipos de cáncer analizados. Y igual en la, en diferentes muestras del mismo, así que del mismo tipo de cáncer, en diferentes muestras de diferentes individuos, se ha visto que estos genes están presentes. Las mutaciones en estos genes están, están presentes. Por eso se les llama genes conductores. Entonces, se tiene, ahora sí que se, se determinó que estos genes, las mutaciones en estos genes, son los responsables de que se desarrolle el, el fenotipo de, de cáncer. Dentro de estos genes conductores, estos genes conductores se pueden dividir en dos grandes clases, o en dos, en dos grandes clases, lo que son los oncogenes y los genes supresores de, de tumores. Entonces, estos genes, eh, se ha determinado que están implicados en el desarrollo del cáncer. Estos genes conductores son, eh, en los cuales, el, si la mutación cae dentro de estos genes conductores, aumenta la probabilidad de desarrollar, eh, cáncer, de que la célula se vuelva, eh, cancerosa. Y estos genes caen en dos categorías, lo que son los oncogenes y los genes supresores de, de tumores, que son las dos, eh, categorías de los, de estos genes conductores que se han determinado, que están presentes en la mayoría de los tipos de, de cáncer. Este, una pregunta. Sí. En lo, entonces, lo que quiere decir que los genes pasajeros, ¿se pueden decir que están en los tumores benignos? Eh, también te pueden, pueden estar presentes en los tumores, eh, benignos. Eh, aquí los genes pasajeros, eh, se dan más que nada en, al momento ya que se desarrolla el, el cáncer, el, bueno, el fenotipo de cáncer. Eh, esos, se ha visto que esos genes pasajeros están mutados, pero hay una gran variabilidad entre los tipos de, de cáncer. O sea, no son genes que están presentes en todos los tipos de, de cáncer. Más bien, la mutación de esos genes no está presente en todos los tipos de, de cáncer. Son mutaciones que se dan por el, por la misma evolución del, del tumor, se podría decir, por la misma evolución de la enfermedad. Pero no son los responsables. ¿Por qué? Porque no están presentes en todos los tipos de cáncer. Ah, y los conductores son los que están sí o sí en todos. Sí, se ha encontrado que esos, esos, esos genes están presentes, están mutados o están alterados de cierta forma en la mayoría de los tipos de, bueno, los tipos de cáncer que se han analizado. Por eso se les llama conductores. Entonces, doctora, la diferencia entre uno y otro es que unos están presentes en casi todos y otros solo en algunos. En algunos, ajá, las mutaciones. Mutaciones en esos genes están presentes solo en algunos tipos y en los conductores sí están en, en la mayoría. Doctora, y este, las mutaciones, mutaciones en esos genes pasajeros, en los que sí están presentes en el fenotipo del cáncer, este, afectan más o menos o su presencia es irrelevante. No, esos genes están relacionados con la adaptabilidad de la célula, de la célula cancerosa, para darle otras características a la, a la célula. Para, ahora sí que adaptarla al, para que se adapte mejor. Esos genes pasajeros no son los responsables de que se origine el, el tumor. Simplemente, esas mutaciones le van a dar a la célula una mayor adaptación. Lo que quiere decir... Ajá. Entonces, cuando, como poniendo un ejemplo, si, si hay un cáncer de, de seno, eh, y normalmente, eh, hace metástasis en los huesos, es, es, es lo que comúnmente pasa. Entonces, esas células, eh, a la hora de, 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 de la, de ver la histología de, de las células, eh, se adaptan hacia el hueso o, o va a haber células como, eh, este, específicamente de, de seno en el, en el, en la, en donde debería haber células del hueso. En la cuestión histológica, las, las células de cáncer lo que hacen al momento de invadir otro tejido es, se mimetizan con el tejido que van a, que van a invadir. Eh, esto para que las células, ahora sí que las células del tejido no se den cuenta que la están, que las están invadiendo. Y la célula cancerosa se, se mimetiza, se adapta al nuevo, al nuevo tejido. Eh, sin embargo, la, puede tener, en este caso, marcadores bioquímicos que indiquen su origen, porque eso va a tardar en, ahora sí que va a tardar en, en desaparecer. Incluso no, no desaparecen algunos materiales, eh, marcadores, eh, bioquímicos. Ahí sí, en la cuestión, eh, histológica de la, de la morfología, eh, muchas veces la, la célula cancerosa sí se, ahora sí que se mimetiza de tal forma que se asemeja a la del tejido que está colonizando. Pero ahí sí desconozco qué tanta similitud, ahora sí que qué tanto se transforma en la célula del, del tejido que coloniza como para no poder diferenciarla. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, ¿y no hay, como, este, una posibilidad de que las células ya, este, que tienen el gen canceroso, eh, infecten, por así decirlo, a otras células sanas? Eh, la misma, eh, a otras células como que las, eh, infecten. También pueden, pueden ocasionar que las células que están, eh, alrededor, por medio de, ahora sí que mecanismos de, ahora sí que mandan señales, señales extracelulares. Eh, pueden ocasionar que las células que están, eh, pueden ocasionar que las células que estén al, alrededor, eh, muten, pueden ocasionarle mutaciones a las células, eh, alrededor, a lo que está circundando el, el tumor. Eh, generalmente la, la célula, la célula, la célula que ya está, eh, mutada, lo que va a hacer es dividirse y al momento de que empieza a dividirse, pues va a empezar a, a colonizar a la, va a empezar a desplazar a las células, a las células normales, a las células que no están en este caso, eh, mutadas. Pero que las infecte solamente, eh, puede cambiar los patrones de, ahora sí que sus patrones de comportamiento en las, en las células de cómo se, más que nada la parte de las, de su metabolismo, por las señales extracelulares que estén arrojando las células, eh, cancerosas. Si se puede ver afectada su, su función, eh, metabólica, por ejemplo. Ah, ok, perfecto, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Aquí las, eh, lo que se le conoce como alelos, eh, son las formas alternativas de cada uno de nuestros genes, es decir, vamos a tener dos formas alternativas de cada, de cada gen, uno que viene de nuestro papá y otro que viene de nuestra madre. Entonces, aquí lo que sucede en el caso de los oncogenes, es decir, con que se mute un, un solo alelo, cuando se muta un solo alelo, eh, es capaz de que se lleve a cabo la, la mutación. Se lleva a cabo la, se lleva a cabo la mutación, perdón, y con un solo alelo que esté, que esté mutado, con un solo alelo que esté, que esté mutado, es necesario para aumentar la probabilidad de que se dé el desarrollo de la, de la enfermedad. Esto implica, al momento en que se da la mutación, implica una pérdida de la función, es decir, estos genes van a dejar de funcionar. Y para que se pierda completamente la función, pues se requiere que los dos alelos estén mutados, las dos copias de ese gen estén, estén mutadas o estén alteradas. Entonces, aquí, un evento no va a ocasionar el, ahora sí que no va a ocasionar el, el fenotipo de, de cáncer, no va, ahora sí que a comenzarlo. Pero, sí aumenta las probabilidades de que si se sufre otra mutación en el otro alelo, se dé la, la alteración. Entonces, esa es la diferencia entre los oncogenes y los genes, eh, supresores de, de tumores. Ahorita vamos a ver, eh, qué funciones realizan estos, estos, estos genes. Entonces, se tiene un proyecto a nivel, eh, mundial, que se denomina, eh, lo que se trata con este, de obtener con este proyecto, es precisamente generar el atlas del genoma del cáncer. Eh, esta es la, la página, eh, es del, el Instituto Nacional del Cáncer. Y precisamente se tiene este, este proyecto, eh, en el cual lo que se busca es precisamente generar un, un mapa de todos los genes que se encuentran alterados en diferentes tipos de, de cáncer. Incluso dentro del mismo tipo de cáncer, analizar diferentes, eh, muestras de diferentes individuos para, ah, ahora sí que identificar cuáles son los genes que tienen, eh, mutaciones y en dónde están localizadas esas, esas mutaciones. Entonces, ustedes pueden acceder a esta, a esta página. Y ahí hay información sobre diferentes tipos de, de cáncer, las características de cada, ahora sí que de cada tipo de cáncer. Y lo que se busca precisamente con esta iniciativa, pues es mapear, ahora sí que tener todo un mapa de los genes que están, eh, afectados en los diferentes tipos de cáncer. Esto con la finalidad de desarrollar, eh, alternativas, sobre todo de tratamiento y también de, de prevención. Y también para diagnóstico, más, eh, en este caso enfocado a lo que es diagnóstico molecular. Y ya saber, por ejemplo, si ya estás predispuesto a, a desarrollar algún tipo de cáncer en, en particular. Entonces, esta es la, es la página. Si tienen oportunidad para que la, para que la revisen. Hay, eh, varios, eh, tipos de, de cáncer. Y, eh, viene la, la información de cada uno de, de ellos. Eh, estos genes, eh, precisamente los genes conductores, hablando de los oncogenes y los genes supresores de, de tumores. Eh, más que nada están, eh, involucrados en lo que es el control del ciclo celular. Es decir, que la célula no se divida de forma, eh, sin, ahora sí, que no se divida sin control. Eh, también están implicados en lo que es la inhibición del crecimiento por contacto. Eh, las células sufren algo que se conoce como inhibición por contacto. Cuando, eh, entran en contacto una célula con, con otra. Esto ocasiona que la célula deje de dividirse. Que disminuya su tasa de, de división por el contacto con otra, con otra célula. En las células de, eh, cáncer o las que pierden esta inhibición, pues, van a crecer de forma descontrolada. Sin importar que ya haya contacto célula a célula. Eh, también están involucrados genes que están relacionados con la muerte celular programada. El proceso de apoptosis. Y, eh, genes que están implicados en lo que es el mantenimiento y la integridad del genoma. Sobre todo, eh, genes que, ahora sí que están involucrados en lo que es los sistemas de reparación al daño al, al, al ADN. Todos los, los genes que codifican para las, sobre todo las proteínas que participan en esos procesos de, de reparación. Entonces, todos estos, eh, genes están involucrados en estos, eh, estos genes, los oncogenes y los supresores de tumores. Pues, pues, van a estar involucrados en estos, en estos procesos. Por lo tanto, al momento de que se ven alterados, pues, todos estos procesos se van a ver, eh, alterados. Van a tener una, una alteración. Eh, aquí les muestro las rutas genéticas que están involucradas en lo que es el equilibrio en una célula. O sea, es decir, un tejido normal. Eh, tenemos, eh, lo que es el genoma que contiene toda la, la información necesaria para que la célula, eh, funcione de forma correcta. La expresión de los, eh, de los genes, eh, más que nada relacionado con el proceso de transcripción y de, y de traducción. Y esta, esta parte de aquí que se conoce, que se denomina epigenoma. El epigenoma está, eh, relacionado con lo que son los cambios epigenéticos. Eh, los cambios epigenéticos no son más que cambios en las, en los perfiles de, de, en las moléculas. Las modificaciones de las histonas. Eh, las histonas son, eh, proteínas que se encargan de empaquetar al, al ADN. El ADN se enrolla en las, en las histonas. Y eso facilita su empaquetamiento. Ahora sí que con la finalidad de que la molécula de ADN quepa en el núcleo de la, de la célula. Este se, se compacta. Entonces, en el caso de las histonas, precisamente su función es la de empaquetar al, al ADN para formar lo que conocemos como la cromatina. La cromatina no es más que esa, es el, eh, la cromatina es un complejo de proteínas con ADN, con el, con el ácido nucleico. En este caso, las proteínas son las, las histonas. Entonces, estas histonas más el ADN se generan lo que es la, la cromatina. Y la cromatina, pues, es de lo que está hecha los, los cromosomas. Entonces, el epigenoma, precisamente, son todas esas modificaciones que sufren las, las histonas. Todas esas modificaciones químicas que sufren las, las histonas. Y de igual manera, algunas modificaciones que sufre la molécula de ADN. Principalmente, metilaciones y hidroximetilaciones se le adicionan grupos metilo a la, a la cadena de, de ADN en las bases, en las bases nitrogenadas. Entonces, eso ocasiona que la cromatina, la estructura de la cromatina se condense o se relaje. Entonces, esto es importante porque la, ahora sí que la estructura de la cromatina juega un papel muy importante en la expresión de los genes. Es una forma de, de control en la expresión de los, de los genes. Entonces, si la cromatina está altamente compacta, los genes no se van a expresar. Los genes que están en esa región no se van a expresar. Y si la cromatina está relajada, esos genes sí se van a expresar. Y precisamente, el epigenoma marca eso. Sobre todo, las modificaciones en las histonas y en la cadena de ADN. Entonces, esta expresión de, de genes, va, los genes que se están expresando, pues están relacionados con, eh, ciclo celular. Por ejemplo, el control del ciclo celular, el control de la proliferación celular. Qué tanto se está dividiendo la, la célula. La diferenciación celular, eh, cuando una célula se diferencia, generalmente, eh, disminuye su tasa de, de división. Se va a dividir menos conforme más diferenciada esté. Ahora sí que se diferencia para realizar una actividad específica. Y también en el proceso de, de apoptosis. Hablando, eh, principalmente de lo que se ve alterado en las células, eh, cancerosas. Eh, aquí tenemos, pues las enzimas que modifican al, al ADN, que participan precisamente en estas reacciones. Las proteínas de reparación al, al ADN, que esto nos va a mantener el genoma estable. Y que también los cromosomas se puedan segregar de forma, de forma correcta a cada una de las, de las células. Pues todos estos, eh, todas estas rutas, eh, genéticas están implicadas en lo que es el equilibrio en una célula, en una célula normal. En una célula, eh, cancerosa, todas estas, eh, todos estos procesos se van a ver, eh, modificados. Desde lo que es la pérdida de la integridad en el, del genoma, van a tener, eh, se ha visto que las, eh, muestras de, de células de diferentes tipos de cáncer tienen un, un perfil epigenético anormal. Tienen modificaciones en las histonas y modificaciones en el ADN diferentes a las presentes en un tejido, en un tejido normal. Y eso va a ocasionar precisamente una expresión diferente de los, de los genes, que genes que deberían de estar apagados estén encendidos o genes que deberían de ser encendidos están apagados. Y todo eso va a afectar, eh, los procesos de, por ejemplo, se va a dar una pérdida del control del ciclo celular. La célula va a dividirse sin ningún, eh, control. Una proliferación descontrolada va a dividirse y se va a seguir, eh, dividiendo. Eh, se va a interrumpir la diferenciación. Las células van a estar en un estadio intermedio, no completamente, eh, diferenciadas, por ejemplo. Y va a fallar la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, aquí hay un desequilibrio entre lo que es la proliferación celular y la muerte, la muerte celular. Eh, de igual forma, eh, daños que ocurran en los, eh, genes que codifican para las proteínas de reparación, pues nos va a generar esta pérdida de la integridad del genoma. Bueno, eh, falta un minuto para que se acabe la sesión. Eh, voy a reiniciar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Claro que sí. Gracias.